El libro que les comentábamos desde el comienzo del programa ya nos acompaña la psicóloga Liria Ortiz. Muy bienvenida Liria, un gusto volver a recibirte. Muchas gracias por haberme invitado. Y realmente interesante este libro que acabas de publicar ¿Por qué los hombres maltratan a las mujeres? En un contexto que sabemos sigue preocupando muchísimo a la comunidad de todos lados, porque lamentablemente la violencia hacia mujeres se continúa perpetuando en todos los países. Uruguay tiene índices realmente terribles en ese sentido. Y has querido hacer una investigación enfocada no tanto desde el punto de vista de la mujer, sino esta vez del hombre maltratador. Contanos por qué también es novedoso este ángulo de investigación. Porque es así, la mayoría de las veces cuando se habla de los hombres que maltratan, se los demoniza. Como que fueran monstruos, como que fueran... Yo quiero que podamos entender qué mecanismos hay detrás de esto y al mismo tiempo que se pueda ofrecer ayuda. Porque es verdad, muchos no quieren recibir ayuda, pero hay muchos otros que sí, que se dan cuenta de que hay algo que no está funcionando. La mayoría de los hombres si uno les pregunta ¿Vos querés ser esta persona que maltrata? La mayoría dicen no. Entonces, ¿qué es lo que uno puede hacer como para poder ayudar? Y ese ha sido mi propósito. No demonizar y tratar de brindar un programa que puede ayudar a terminar con la violencia. Bien, parece muy optimista esto de pensar en que existe un tratamiento exitoso con esta situación. ¿Y en qué consiste en todo caso ese tratamiento, ese tipo de terapia para hombres que ejercen la violencia? Pero voy a tomar una cosa que dijiste que es muy importante. Es esto, ¿qué tan exitoso es el tratamiento? Hay recaídas. Los porcentajes de éxito por el momento no son súper grandes. O sea que hay que seguir investigando, hay que seguir desarrollando. Pero más o menos se sabe que entre un 50-60% de éxito puede tener. ¿Y cuáles son los componentes? Es esto de poder empezar a pensar de quién es responsable por ejercer la violencia. Los hombres pueden decir, pero ella me provocó. Entonces decimos, ok, pongámosle que aceptamos que ella te provocó, pero vos tenías siempre la opción de darte vuelta a irte o hacer cualquier otra cosa. Digamos, porque se sabe de que la violencia no se ejerce en cualquier contexto, de cualquier manera. Digamos, si hay otra persona que te provoca en la calle, bueno, vos elegís, voy al ataque o me retiro. Pero el hecho de esperar a entrar a la casa para agredir, digamos, ahí ya hay algo más calculado, que no tiene que ver con que no hay ningún control de impulsos y todo esto. Claro, pero también ahí abordás, de hecho, el tema en el libro, todo este asunto vinculado a lo que consideramos en la sociedad culturalmente, que es lo masculino, que es el tema del machismo, ¿no? Exactamente. De cómo debe comportarse, en todo caso, un hombre que se ve agredido en su autoestima. Exacto, porque ahí tenemos los factores que tienen que ver con la sociedad, ¿verdad? Y ahí está lo que tú bien describías. Toda esta cuestión del machismo, de las actitudes, de qué significa ser varón, que está muy asociado con el ser macho. Y después está también los factores individuales, por supuesto. Si uno viene de un contexto donde la violencia se valida, se dice que así hay que tratar a las parejas o a la mujer, entonces, por supuesto, que está lo estructural por acá arriba, pero después está lo individual, que se integra también en todo esto. Ahora, por toda tu experiencia clínica, que es lo que tú decís, bueno, fue el elemento para poder volcar este conocimiento, ¿no? Lo que has visto, lo que has percibido en terapia. ¿Qué conclusiones arribás del comportamiento de maltrato en esos hombres? Porque, por supuesto, que desde el comienzo del programa aclarábamos que no son todos los hombres los que maltratan, más allá de que el título sea por qué los hombres maltratan a las mujeres. Pero entender, es algo que está en la infancia, que tiene que ver con alguna situación vinculada, por ejemplo, a la crianza. ¿Qué desata la violencia en el hombre? Es una muy buena pregunta. No, no tiene que ver necesariamente con una historia pasada, porque hay muchos hombres que han sufrido violencia en su niñez, han estado en esos medios y no son violentos. Porque es muy importante señalar lo que tú decías, no, no todos los hombres son violentos, no, no todos tienen la potencialidad todo el tiempo de ser violentos, sino que está todo esto de las actitudes de la sociedad, que te dicen, para ser hombre tenés que poner en su lugar a la mujer, para ser hombre tenés que demostrar, tenés que mantener a la mujer, tenés que hacer determinadas cosas. Más factores individuales como puede ser no poder controlar muchas veces este deseo de poder sobre el otro. Se quiere tener poder sobre la mujer. A veces lo que ellos dicen es que se tiene necesidad de atención de parte de la mujer, por ejemplo, pero que no se la da de la manera que ellos quieren y no se sabe pedir de otra manera. Bueno, y ahora vayamos al tema de la terapia. Creo que tiene un nombre que se llama entrevista motivacional con maltratadores. ¿Y de qué se trata entonces esto que vos considerás viene siendo más allá de que hay idas y venidas en el tratamiento exitoso como herramienta? Exacto, porque la entrevista motivacional es un método de comunicación que está muy orientado a partir de los valores de la persona poder motivar para un cambio. Me explico mejor. Digamos que una persona que maltrata, si la vemos como un todo, es muy, muy difícil, digamos, verá, esta persona solo maltrata. Siempre vemos que esa persona tiene otros lados, porque somos un todo. Y en esos otros lados muchas veces están valores que pueden ayudar a salirse de la violencia. Como por ejemplo, se quiere ser un buen modelo para los hijos. Se quiere ser una buena persona al mismo tiempo que, y esto es lo difícil muchas veces de entender, de que los seres humanos no somos A o B, somos A más B. Tenemos muchos lados. Y entonces se trata de traer esos otros lados, de motivar a que la persona se ponga en contacto con todo eso, con sus valores más elevados, y poder de esa manera salir del tema de ejercer violencia. Claro, uno piensa en esos hombres que, como decías, Liria, bueno, tienen ese otro lado humano o con valores de los que se puede rescatar. Pero después uno ve las noticias y ve la muerte de mujeres en manos de sus parejas, de sus exparejas. Y realmente uno piensa que si se pudiera haber hecho algo a tiempo, ¿verdad? Exacto. Para una situación como esa, tan triste, tan terrible. Lo importante ahí es condenar la violencia, pero no al ser humano. El ser humano, y esto quizás es una posición muy optimista, yo creo que siempre tiene posibilidades de superarse. Y es a eso a lo que podemos apostar con estos tratamientos, de que la persona supere esto. A pesar, porque si no es como que ponemos en una caja todo, violencia, valores, persona, y ahí es donde entramos en esto que yo decía, demonizamos. Le ponemos un rótulo, hombre violento. Pero si tratamos de ver de que sí comete actos de violencia, no es lo mismo que ser, ser y hacer. Si hacemos esa distinción, entonces podemos también empezar a intentar ayudar para el ser más de otra manera y después poder hacer de otra manera. Salirse de la violencia. Bien. Y por último, un capítulo que también dedicás al tema de los hijos, que se crían en esos contextos. ¿Qué nos podés agregar de tu experiencia en ese sentido? Es una cosa súper interesante. Antes se creía que los niños no actuaban ante una situación de violencia. Como que se los ignoraba. Los niños eran invisibles. Lo que se ha visto con investigaciones más recientes es que los niños son muy activos. No solo que se enteran de lo que está pasando, intentan evitar a su manera, por supuesto, con mucho amor muchas veces intentan interponerse e intentan proteger a la mamá, intentan llamar la atención de otra manera para que la violencia no se produzca. Y esto es súper importante porque también podemos desde ahí empoderar a estos niños a decir, tú hiciste lo que pudiste. No pudiste parar la violencia porque en esas circunstancias, cuatro, cinco, diez años, por supuesto que no se puede. Pero hiciste todo, todo lo que pudiste. Y es una manera también de reforzarlos. Claro, porque está siempre ese sentimiento también de culpa, ¿no? Que incluso arrastran también, lógicamente, las mujeres víctimas de esa situación. Las mujeres también creen que si yo hubiese hecho más, si yo hubiese hecho diferente, si hubiese tenido la comida en hora, si hubiese... Lo que uno no se da cuenta es que para la persona que maltrata, no importa si tenés la comida a tiempo... Siempre va a haber una razón. Siempre va a haber una razón. Y por último, ya para redondear, hablás del tema de la violencia como un tema de salud pública. Sí. Y yo te pregunto en nuestro país, ¿qué significaría realmente dimensionarla como un problema de salud pública? Dar recursos a las organizaciones que trabajan con el tema de prevenir violencia y después tratar a estos hombres. Porque, digamos, hay ya en la Universidad de Psicología, hay personas que trabajan con el tema, en el municipio hay personas que trabajan con el tema. Potenciar lo más, no demonizar a los hombres y darles una salida. No solo el tema judicial, no solo el tema de prevención, sino enfocarse también a lo que es la rehabilitación posible de estas personas. Exacto, porque ahí tenemos para mí dos palabras claves, que son prevención y rehabilitación. Lo judicial, por supuesto que también tiene que estar, porque hay que poner un límite. Sí, sí, fundamental. Hay que marcar que esto no está permitido. Pero solo lo judicial, solo el castigo sin prevención o rehabilitación no da resultados a largo plazo. Me quedo con eso que decías también en el libro, ¿no? Siempre va a haber otra mujer vinculándose con ese hombre maltratador. Entonces, es una historia que siempre va a continuar, ¿no? Más allá de las mujeres que logran a tiempo salirse de ese contexto. Así que, bueno, muy importante el aporte de la psicóloga Liria Ortiz. Gracias por haberlo compartido. Está en un libro que se llama Así, Los hombres que maltratan a las mujeres. Quiénes son, cómo se comportan, un enfoque terapéutico. Y ya está disponible en nuestro país, ¿no? Ya está disponible en todas las librerías. Muy bien. Muchísimas gracias, Liria, por acompañarnos.